Música 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 Mira que yo voy para antes solo Vamos Música 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 Te ves super sexy Te ves sexy Te ves sexy Música Esa es la churita que le he puesto a la carmela Que cuando la vea va a decir Que me ha puesto chiqui La carmela La carmela dice Como adelantado por ahi Yo yo Que me tiras Se cae Se cae Y donde se cae Que el punto estaba adelante y se cae Que mala suerte Me quedo con el tercer lugar Sube, sube, sube Aquí está Para, para Para chavalote Te vas muy ligero El punto de abajo como yo subí al punto No 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 Me caí No Me caí Antes de llegar el punto El punto estaba al frente Y me caí Tengo bueno Que la vencita de Guadalupe Yo No puede ser No puede ser No puede ser Vamos La vencita de Guadalupe porque es para todos ustedes Para todos los latinos Queda Rolly Rolly Frena Rolly Bien Rolly Despacio pero seguro Rolly Vamos, vamos, vamos Rolly Rolly I love you No corre al final eh No corre al final señores No corre al final Que os pasáis de la meta Que no corre al final Que no corre al final Que os pasáis No esta nunca la había jugado No No Y me caigo Maldita La puta carrera Y me caigo No me gustan las carreras estas Me gusta hablar más no de cosas Tienen igual Hombre Estas que yo siempre gano No te gustan no? No, 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 no Son carreras muy fáciles para ganar Claro, tu que vas a decir Son carreras muy fáciles weón Si Por eso no llegas no? Ah, que voy tercero se Aquí voy mira Ahí va haciendo el tonto Que te voy ganando Rolly Si Si Rolly Te voy ganando Rolly Me vas a comer una escarada Rolly 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 va a flipar como empieza Como empieza el primer El video que acabo de subir Mírame Mírame Va a flipar Mírame Hablando tu Con musiquita pero hablando tu De fondo A ver a lo que dice tu A ver que gracioso tío Yo tío? Ahí Ahí Una cosa Ingraciosa Nf Nf para Rolly Nf Bueno Nf para Rolly Ahí está Rolly Vamos Rolly Sabes tu primer culo grande Sabes tu primer culo grande ¿No? ¿No quieres? Jajaja Ahí va Rolly Y suena en el F Nf Jajaja Jajaja Reputación Eso es Toma Era la Carmela Era la Carmela Era la Carmela Toma Mira que ganó Semi La ganó Semi Jajaja Hasta luego La Carmela Jajaja Que feliz